Para nadie es un secreto el proceso que hemos vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie. Eso fue una decisión que tomamos desde principio de año, como separar. Y dije en ese video que eran las únicas declaraciones que yo iba a dar. Tras meses y meses de especulaciones, Carmen Villalobos finalmente anunció en julio pasado y a través de redes sociales, su ruptura con Sebastián Caicedo, tras 13 años juntos. Ahora, a seis meses de haber hecho pública su separación, la actriz colombiana compartió con mucho sentir que debió cumplir con un acuerdo que tenía con su ex. Tras anunciar su ruptura, la protagonista, de Sinceros no hay paraíso, se convirtió en una de las solteras más codiciadas del mundo del espectáculo latino. Por ende, no sorprende que se le haya vinculado sentimentalmente con el también actor argentino Horacio Pancheri, su compañero en el programa de cocina Top Chef VIP de Telemundo. Circuló por los medios un video de los actores conversando, y a partir de este, se insinuó que entre ellos había algo más que una relación laboral. No obstante, el argentino, quien está en pareja con la modelo venezolana Isa Valero, descartó por completo un romance entre él y la colombiana. A través de redes sociales, la actriz de café con aroma de mujer reveló que llegó un momento muy difícil para ella, cumplir con el pacto que tenía con Sebastián Caicedo, su expareja. Y es que a través de sus historias de Instagram, ella escribió, Es difícil, es complicado, pero acuerdos son acuerdos. Resulta que durante los años que estuvieron juntos, compartieron el cuidado de tres hermosos perritos, y acordaron que, para estas fechas, uno de los canes se iría a vivir a la finca que Caicedo tiene en Medellín, Colombia. De esta forma, Villalobos debió entregar a su amado Capuchino, situación que la puso bastante triste. Carmen Villalobos se sinceró con sus seguidores, y comentó a detalle lo que tenía pautado con su ex. En su cuenta oficial, ella mencionó, Desde el principio teníamos un acuerdo, yo iba a tener a Capuchino hasta esta fecha, y ya después lo entregaba. Capu va a estar más feliz de lo que estaba. Se lo llevan a Medellín, a una casa finca. Va a tener otros hermanitos. Asimismo, le dedicó un tierno mensaje a su adorado perrito, al cual llamó consentido y su bebé grandote. Con sus propias palabras, ella agregó, Te amo con toda mi alma, Capu, y así será por siempre, gracias por estos dos años llenitos de tanto amor. Al mismo tiempo, admitió que para ella, sus perros son parte de su familia. Fue Sebastián Caicedo el encargado de compartir desde su cuenta de Instagram, que el hermoso perrito ya estaba corriendo por el campo, rodeado de vacas, en la finca que tiene en Medellín. Esta situación que expuso Carmen en redes sociales, no hizo más que demostrar que entre ellos, sigue habiendo diálogo, y que al parecer mantienen una relación cordial, a pesar de ya no ser pareja. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.